En este video vamos a hacer unos pequeños comentarios a lo que fue el famoso y muy renombrado Salón de la Rosa Cruz que se inauguró en París a fines de 1800 por el artista y escritor Josephine Pelladán rodeado de algunos pintores, músicos y escultores famosos ya que ellos pretendían, en palabras textuales, abrimos comillas, destruir el realismo y acercar el arte al misticismo, al mito, a la leyenda, a la alegoría y al simbolismo y con esto dieron el nacimiento a lo que hoy en día se ha dado en llamar no solamente el arte Rosa Cruz, puesto que la mayoría de los pintores y los artistas eran simpatizantes de los movimientos esotéricos y rosacruces de la Francia de finales del siglo XIX y dieron así nacimiento a lo que hoy en día se puede llamar arte metafísico arte esotérico, arte mazón, arte gnóstico, arte teosófico, arte ecuménico, arte espiritual, etc. Inaugurados pues y fueron pioneros de este nuevo tipo de arte que lo que hacía era ilustrar en forma bastante fina toda la bibliografía de las materias estudiadas por las logias esotéricas europeas de esa época es de notar que en este salón participaron artistas muy famosos de la talla de Jan Delville, Charles Fillinge, Carlos Chuanavi, Fernand Knopf y Henry Martin hay como se presentaban piezas musicales de Wagner, Ezequiel, Palestrina, algunos escultores y también se presentaron obras de arte y obras de teatro de algunas compuestas o interpretadas en parte por el señor Joseph Peladán en otro video de esta página podemos encontrar una biografía de Peladán que como se sabe fue un pintor y un escritor y un místico un poco excéntrico pero que tuvo una importancia capital en la historia del arte ya que prácticamente institucionalizó y logró imponer al gusto europeo un nuevo tipo de arte mucho más fino, mucho más interesante que el simple realismo de los pintores de aquella época por otra parte debemos señalar que en Latinoamérica este tipo de arte apenas está teniendo lugar su florecimiento y específicamente en el caso de Colombia tenemos en Medellín varias colecciones de este tipo de arte que se pueden encontrar en una página web que se titula www.artemetafísico.com donde una serie de personas de las logias esotéricas de Medellín y de Antioquia han patrocinado una colección de arte que hemos llamado metafísico donde se reúnen cerca de más de 400 cuadros sobre este tipo de arte que aquí fue promocionado al principio como arte ecuménico y ahora se está dando a conocer como arte metafísico también es de llamar la atención de que en el palacio egipcio de la ciudad de Medellín existen unos murales del muy famoso pintor Camilo Isasa que pertenecen también a esta categoría de arte puesto que son simbólicos y están encriptados son unos dibujos bellísimos en los murales de este palacio egipcio que es patrimonio cultural de Medellín y que contienen la mayoría de los símbolos de la logia amazónica que funcionó durante un tiempo en dicho palacio y para terminar también debemos hacer referencia a que en el municipio de Támesis en el departamento de Antioquia en Colombia existe un yacimiento arqueológico con cerca de 100 piedras gigantescas con alrededor de unos 700 grabados en petroglifos que son simbólicos y que puede decirse que son una reminiscencia de lo que eran los conocimientos esotéricos y el tipo de arte que utilizaban las culturas antiguas y que pueden ser también tenidos en cuenta porque son como pioneros de este tipo de arte en la arqueología así pues de todas maneras en Google se pueden encontrar muchísimas obras y ejemplos de este tipo de arte que como ya dijimos es presentado como arte metafísico